Hoy les quiero hablar sobre la porosidad del cabello. El cabello en su estructura está formado por lípidos que forman su cutícula exterior, que es la que aporta brillo y protección. Estos lípidos le aportan al cabello hidrofobicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el cabello natural es repelente al agua. Por eso es que un cabello que no está expuesto a ningún tipo de procedimiento químico tiene un brillo natural hermoso. Cuando nosotros exponemos nuestro cabello a factores de calor como puede ser el secador o la plancha, estas cutículas se pierden y ahí es cuando generamos el llamado porosidad. Esto va a generar que nuestro cabello absorba agua de una manera que no es natural. Es ahí cuando nosotros tenemos que proceder a utilizar acondicionadores, mascarillas, protectores solares y protectores térmicos para generar así una mayor protección de nuestro cabello. Por eso debemos protegerlo desde antes para no llegar a perder dichas cutículas con protectores térmicos que podemos aplicar antes de utilizar secador o plancha y antes de realizar procesos químicos también protegerlo con productos adecuados. Existe porosidad alta y baja dependiendo del daño causado que tenga nuestro cabello. Cuanto más procesos químicos y más factores de calor utilicemos, más porosidad vamos a obtener. Para saber el grado de porosidad que tiene su cabello puede realizarse un diagnóstico y así tener el tratamiento adecuado para ir eliminando dicha porosidad. Los invito como cada semana a realizar su diagnóstico para saber qué tan alta es la porosidad de su cabello y así obtener el tratamiento adecuado.